Música Amigos de Interfaz, estamos aquí en una entrevista con el maestro Ernesto Valdovinos que es vocalista y director de La Sonora Matancera Maestro, cuéntenos un poquito de usted, por favor Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, según la hora que lo vean Soy Ernesto Valdovinos, como decía el maestro Víctor, el de La Sonora Matancera y ahora estamos aquí en el barrio de Tepito me está haciendo el favor de hacer una pequeña entrevista ahorita estamos en la iglesia de La Conchita, aquí en el barrio de Tepito que es una iglesia, pues, colonial aquí dice la historia, de hecho, ahí hay un reconocimiento, un papel, como se le diga de que aquí, en este lugar fue donde le quembaron los pies, a Cuauhtémoc entonces, de mucha tradición ya me gustó, porque de alguna manera voy a hablar de algo tradicional, que es Matancera entonces, aquí a esta iglesia, junto con San Francisco de Asistepito pues es donde yo pasé mi infancia y en este barrio fue donde yo conocí a la legendaria Sonora Matancera de hace muchísimos años por cuestiones del destino, pude hacerme del nombre, hacerme de varias cosas y ahora estoy haciéndolo, tratando de que esa música no se pierda rescatarla, no rescatarla porque no está perdida todavía pero no permitir que se pierda, pero con la originalidad que debe llevar los mismos instrumentos, con los arreglos, con todo lo que ellos hacían que estaba bien hecho lo bien hecho no se puede arreglar, no se puede perfeccionar entonces, estamos aquí ahorita en el barrio de Tepito como decíamos, en medio de un tianguis y pues aquí estamos ahorita dándoles la bienvenida, un saludote y un fuerte abrazo y vamos a ver que se le ocurre al maestro Víctor preguntarle Ok, usted me estaba comentando al momento de preparar la entrevista que su idea no era hacer la entrevista en un foro o hacerlo en un estudio sino le gusta estar rodeado de la gente Sí, fíjate que me han hecho muchas entrevistas afortunadamente y la mayoría son en un foro, o sea, bien cuadradito, bien bonito si ustedes quieren, pero me interesaba esto o sea, que allá hay gente, aquí hay gente lo estamos haciendo ahorita en este lugar por la algarabía de la gente no permite que se entienda lo que uno dice de hecho hicimos una prueba y pues no se entiende nada por eso decimos encerrarnos un poquito aquí en el atrio de la iglesia de La Conchita para que se entienda todo pero de todas maneras se va a ver, se ve el bullicio, se ve la gente se ve el tiangui, se ve todo y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? interactuar con la gente, aún con la sonora me gusta mucho interactuar con la gente no me gusta la división de artista y público ¿sabes qué? todos, todos somos parejos Ok Usted se debe a su público, ¿es por eso que también lo decide hacer así? Claro, 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 claro nosotros existimos por el público si el público no te sigue, si el público no te acepta pues nada más no haces nada Muy bien ¿ya cuántos años con la agrupación? La agrupación como tal ya va a cumplir 20 años Ok ¿y qué caracteriza a la sonora? Bueno, lo que caracteriza a la sonora es en principio el conjunto de instrumentos que utiliza en segunda, el estilo que tiene en tercera, la sencillez de su música y que a la gente le encanta mucho el sabor de los cantantes para cantar Ok ¿Usted es multifacético? Pues, a lo mejor no tan multifacético pero sí, hago varias cosas por decir, canto hago canciones toco algún instrumento también hago coros he hecho extra en alguna película por ahí y ahorita estoy en unos ejercicios de doblaje ya hice un doblaje para Panamá me parece hice un doblaje de unas caricaturas y pues me meto en cualquier parte ahorita estoy cantando Matancera por supuesto pero aprendí a cantar son con el grupo Recuerdos del Son aprendí a cantar son y por lo mismo se me facilita cantar cualquier tipo de música de hecho acabo de sacar un disco que próximamente por ahí va a salir cantando música música norteña imagínate que monstruo salió ¿no? Ok ¿y por qué esta idea si usted tiene bueno participa con la Matancera cantar norteña? mira por principio de cuentas fue fueron varios puntos que se conjugaron uno de ellos que un amigo mío tenía una producción ahí que tenía que hacer este algunos cambios y me pidió de favor que le grabara un número por un lado por otro lado fue una época en lo que yo andaba un poquito deprimido un poquito caído y él me hizo el favor de invitarme para levantarme el ánimo y vamos que si me lo levantó realmente nunca había cantado norteño este y parece que el resultado salió bastante aceptable ok ¿y estas estas canciones dónde las pueden escuchar? todavía no están a la venta apenas se está tratando todo eso de hecho ahorita la compañía ¿cómo se llama Don Víctor? Worldwide Production yo no lo sé pronunciar pero eso yo digo cualquier otra barrabasada en lugar de eso este Worldwide Production bueno por ahí este les gustó el material y están en planes de sacarlo de sacar el disco ok que por cierto también agradecemos a la Worldwide Production que es la que nos ayudó a contactarlo para poder hacer esta entrevista no muchas gracias a la Worldwide Production ya más o menos lo dije ya más o menos ya más o menos lo dije muchas gracias a todos y cada uno de los directores no me acuerdo de todos pero Leti Barbie Víctor por supuesto son muchos son muchos es una compañía que tiene representantes en muchos lugares del mundo Nueva York Los Ángeles Miami Hidalgo Víctor Hidalgo Guadalajara en varias partes del mundo y me hicieron el favor de que les gusta el material les gusta lo que hacemos y nos van a ayudar a producirlo y a promocionarlo y a presentarlo ante todos ustedes Ok ¿Dónde se ha presentado Maestro? Híjole mira realmente Matancera trabajamos en muchos eventos de fiestas 15 años bodas fiestas patronales aquí en México se les llama fiestas patronales son fiestas de los santitos de las iglesias de los mercados o sea en cualquier parte de hecho acabamos de regresar de Puebla que fuimos a la feria de Teciutlán la semana pasada el sábado el sábado que no pudo ir Víctor con nosotros iba a ir pero a la hora de la hora creo que se enfermó del estómago y no pudo ir por nosotros pero estaba invitado Ok ¿Va a tener eventos próximamente? Sí estoy esperando ahorita eventos que están ya en agenda nada más estamos esperando a finiquitar ciertas cuestiones de horarios tiempos dólares peniques pesos morlacos como le quieran llamar Ok si alguna persona quisiera integrarse al grupo con ustedes tenemos en cuenta que son diferentes matanceras pero en este caso con ustedes si alguien quisiera integrarse al grupo puede hacerlo Mira el grupo está constituido el grupo tiene su gente de repente si se me enferma alguien algo pasa y hay que suplirlo por un día dos una temporada o sea no hay problema de eso pero si hay algunos requisitos uno de ellos es que le guste lo que hace que le nazca que quiere ir a trabajar aunque no le paguen no ese es el caso pero por decir yo yo ahorita unos amigos de aquí del barrio me invitaron a ir a una inauguración de unos murales que están haciendo y yo con gusto colaboro con ellos en cobrar un centavo de puro gusto pero es gente del barrio de donde yo soy que está tratando de elevar de demostrar que el barrio también tiene cultura entonces ante esta gente yo no les cobro nada yo voy con todo gusto pero vamos si se puede que alguien tenga necesidad le gusta integrarse y si hay espacio pues con todo gusto nada más ciertas pruebas que hay que hacer una de ellas es que sepa leer que sepa tocar el instrumento y si es encantante pues que que tenga el sabor para cantar porque no cualquiera canta matancera como debe de ser ok que es bueno usted me decía que quería hacer una entrevista aquí porque la idea era dar a conocer lo bueno de Tepito claro mucha gente tiene esa idea o ese tabú de que Tepito es lo peor pero no no tiene solo cosas malas también hay cosas muy buenas estábamos platicando hace un momento que hay escritores hay pintores hay muralistas hay músicos boxeadores usted que puede mencionar sobre esto mira mira Víctor mire gente que me escucha que me ve en Tepito si hay delincuencia como en todo el país o sea sería uno necio al negar las cosas parecería uno o alguien que está arriba y que dice que no pasa nada no sé quién será pero si hay si hay delincuencia en Tepito pero no más que en otros lugares y simplemente en los periódicos dicen masacre en Tepito y pasó esto pero pero no 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 platican que en Tepito hay grupos que están haciendo esculturas que en Tepito hay grupos que están haciendo talleres de literatura que están haciendo talleres de poesía que hay músicos hay muchos músicos en Tepito hay maestros fotógrafos artísticos hay 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 raperos pues raperos quiero decir que cantan rap no de los otros raperos o sea hay de todo Tepito no es un barrio diferente si es diferente a los demás pero pero a bien la gente de Tepito en realidad es trabajadora es trabajadora y le gusta ganarse su dinero que hay malvivientes hay delincuentes los hay hasta en las colonias Popof y otra en Tepito no todos los delincuentes son de Tepito vienen de muchas partes de la república aquí prácticamente la gente se apoya entre sí claro ahorita tú lo viste Víctor ahorita que veníamos de ver el mural que estaban haciendo tú viste que algunas personas se acercaron a platicar no a decirte qué es aquí o qué buscas oiga fíjese que esto y te empiezan a platicar alguna parte de sus vivencias y eso es bien bonito que es lo que yo quise hacer para la entrevista por desgracia aquí no se puede porque es mucho bullicio pero ven a una entrevista y se acercan y te platican tu vivencia te preguntan y con todo gusto les dice uno para qué y por qué está haciendo las cosas qué le puede decir a la gente que tiene el concepto puesto de Tepito en una forma señor usted hágase para acá señor vente mijo usted es del barrio señor no no pero ¿cuánto tiempo estoy viviendo aquí? tengo más de 20 años viviendo por acá ¿qué nos puede decir del barrio de Tepito señor? perdón es cierto que todos son delincuentes todos son malandrines por la verdad no la verdad no yo tengo años caminando por acá y jamás me ha tocado mala gente gracias a Dios que hay mucho respeto ahora sí la mera verdad traigo mis cosas y ando como si nada la verdad no no me ha pasado nada de eso dicen yo la mera verdad no tengo más de 20 años y nunca me ha pasado nada fíjense o sea es una persona una damita que va pasando que no conozco pero le agradezco mucho que nos haya dado unas palabras mi hijo ven para acá ¿te gusta vivir en el barrio de Tepito? tú di lo que tú sientes si no te gusta di no me gusta y sin ningún problema no ¿por qué no te gusta? ¿te gusta vivir acá hijo? sí ¿por qué te gusta vivir acá? ¿eh? bueno le da vergüenza a la cámara pero pero es una señora que no conozco un monito un chavito que tampoco conozco que le da vergüenza la cámara el micrófono la mejor pero que viven del barrio de Tepito viven en el barrio de Tepito viven del barrio de Tepito se educan en el barrio de Tepito porque también hay educación y hay cultura ¿me puede dar? sí nunca me ha pasado nada la gente los muchachos son pues calmados nunca le he visto que que sean malas personas la mera verdad me han contado que son pero la mera verdad sí digo si le buscan pues si le encuentran ¿verdad? ah claro ahora sí la mera verdad pues siempre hay respeto aquí otra pregunta si ella está fuera de todo ¿usted conoce la sonora matancera? no no la conozco no la he escuchado Celia Cruz sí, ella sí ah pues es la sonora matancera sí, ella sí ah bueno le gusta la sonora matancera sí, muy bonita las canciones de ella la verdad me encanta toda su música de ella la verdad bueno eso es lo que pasa eso es lo que pasa que muchas veces no conocen el nombre de la sonora pero habla uno de los íconos de la matancera y es Celia Daniel Bienvenido Granda esto es para una presentación de un disco de matancera señor ah mucho gusto y le deseo éxito a todos muchas gracias señor muy amable ándale esto es lo que yo buscaba agarrar a una persona que pase y preguntarle a veces no dan las preguntas que uno las respuestas que uno busca pero porque tal vez no saben el nombre no saben pero por decirle el nombre del ícono ah claro por supuesto o sea esto es el barrio esto es una parte del barrio Ernesto tus redes sociales mira ahorita nada más estoy manejando facebook que es este Ernesto Valdovinos estrellas matancera así está este las redes sociales el otro el ay dios se me olvidó espérame el del pajarito twitter es e arroba ematancera y en instagram también es lo mismo arroba ematancera algo más que le quiera decir a la gente para terminar la entrevista pues nada más invitarlos invitarlos a que escuchen la música de matancera próximamente se va va a salir a nivel mundial tanto el material como como los anuncios y todo 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 el el proyecto matancera va a salir a nivel a internacional este en varias plataformas de internet estaciones de radio por internet estaciones de radio físicas televisión y canales en cualquier parte del mundo así que si por ahí lo ven pongan denle un like para que esto pueda seguir les mando un fuerte abrazo a toda la gente que me está viendo y en especial a toda mi gente de aquí del barrio de Tepito muchos dicen el barrio bravo yo lo acomodo es bravo el barrio perfecto muchísimas gracias Ernesto muchas gracias Víctor y gracias a todos por ver esta entrevista chiquita sangrona como quieran pero aquí estamos un abrazo a todos chiquita chiquita Gracias por ver el video.